Amigo 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 Despiértalas con una serenata, sincero ni especial, llévales flores No importa si es la peor de las ingranas, no te lo he tratado sin errores Amigo voy a dar, me contengo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quiere, o cómprate una vaga si prefieres Y vuelves de asesino de mujer Mátala, con una sobrenosis de ternura, asfixialas con besos y dos solas Contáguialas de todas las doctoras Mátala, con flores, con canciones, no desmayeres Que vaya la mujer en este rostro, que pueda decirte a las detalles